Amigos, aquí seguimos y si los encandilo con esta hermosa cabellera, disculpen ustedes, oigan, por ahí perdí mi gorra, no sé dónde la dejé y bueno, pero la actitud y lo importante es tratar de sacar los videos lo mayor posible para ustedes y hoy traigo este shadow, que me gustó, me llamó la atención este bonito shadow del recuerdo, véanlo nada más, qué hermosura, vamos a verlo a detalle y pues qué más les cuento, quédense en este video. Amigos, les platico que en los años de los 90 había un auto, no uno, hubo varios, muchos, muchos autos, pero dentro de ellos estaba el Chrysler, este Shadow, el Shadow Chrysler tuvo varias versiones, fue el GTS, el convertible, obviamente el sedan que era totalmente tranquilito, salieron de carburador, salieron full injection, aspirados por aire y obviamente turbo, entonces fue un modelo pues que lo marcaban como el auto, creo que era, no me acuerdo si era el Shadow, el auto deseo, no me acuerdo, no me acuerdo el eslogan que tenían en esa época, pero bueno, me encuentro este auto, está restauradito, está bien pintadito, trae buenos rines, las polveras o los rines no son originales, este tapón de ruedas no es el original que llevaba, llevaban otro, pero bueno, considero que está bastante bonito, está bastante bien para la época, no me fijé qué año es, pero creo que es como 91, 92 o hasta el 94, estos asientitos, véanlo, qué bonito, automático, así es como venían estos autos en esa época, vidrios manuales, hubo vidrios manuales, hubo vidrios eléctricos, me gusta, miren, déjenme ver si esto es pintura, no, es un filete, esto lo hace verse horrible, bueno, no se ve horrible, se ve bonito, pero no va con su época, yo se los quitaba, si yo fuera el vendedor, le quitaría esa línea, le pongo otra línea más de acuerdo a su época, aquí esto, vendedor, quítaselo, vendedor, esto se ve como que fue tarea de la escuela de tu hijo, por favor, mi niña de preescolar hace estas cosas, quítaselo, por favor, vendedor, dale un poquito más de toque a tu auto, tengo que decirlo, acá también le completó con esto, preferible dejarlo limpio, quitarlo bien pulidito, se va a ver mejor, amigo, que eso que le acabas de instalar, discúlpeme, pero es la verdad, este, y son mis amigos, son mis conocidos aquí, mis colegas, este, que me dejan grabar, por eso se los digo, ya no me van a dejar grabar carros, y no, 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 véanlo ustedes, su tapicería es la original, muy completo, muy original, su tapicería, eso me gusta, qué bárbaro, vean ustedes, fíjense que me gusta, si es, si es, este, full injection, es un auto que sí se los recomendaría, si alguien quiere comprar un vehículo de estos, sí se los recomiendo, el de carburador, realmente, son muy batallosos, y ya cada vez hay menos personas que arreglen carburadores, ya es 94, sí, ya es, ya es full injection, 94, automático, dirección hidráulica, estéreo, de disco, factura original de agencia, un dueño, cuatro cilindros, 59, 850.94, no maquillú, póngale bien, o 59, o 60, o cerradito, ¿para qué le pone ahí? Pone, es lo que les digo, bueno, es teléfono, oigan, visión, bien, el carro me gusta, ya fuera de la broma, que le metemos ahí un poquito, para que usted no se me enfade viendo el video, me gusta, me gusta el carro, dos detalles yo sí le quitaba, el filo y las letras que les mencioné, fuera de ahí, está muy bien el carro, revíselo mecánicamente, documentación, pero está bien, me gusta, me gusta el auto, vamos a abrir, mire, que créame que por ese precio, ya no se anda encontrando usted un vehículo así, ya todos los autos andan fuera de precio, andan bastante elevados, a ver, aquí, ya me atoré, ya no puedo, ¿qué pasó? ahí está, listo, ah, qué bárbaro, me terminó de convencer, miren, cero, cero huellas de choque, muy completito, vea usted aquí los gusanos, que le suele decir la gente, las puntas, parte de la carrocería, su cofrecito, pues yo lo considero bien, full inyección, sí, fue ese carburador, en ese momento yo le había dicho que no, pero ya siendo full, sí, sí vale la pena este auto, ahí está, aquí luego le consigue este símbolo, y queda, le hacen falta detalles mínimos, vale la pena, me gustó el carrito, realmente me gusta, pues yo espero que a ustedes también les haya gustado, les haya generado algún recuerdo, o alguna opción de compra, nos vemos en un próximo video, no olviden suscribirse, compartir, y ya recuerden aquí de su amigo el Chumi de Autoshop. Un cartón de camioneta traigo para ustedes, el detallado que tiene la camioneta a profundidad, porque realmente las camionetas, han tenido la oportunidad de contactar con personas, y de pronto, blanca al piso, un buen este, o sea, caray amigos, la verdad, un taloncito, este cartoncito, bastante, bastante bien, hay margen para negociar, díganle que la vieron aquí conmigo, amantes de las camionetas Nissan, vean qué hermosura, chuleta, chuletón de camioneta, traigo para ustedes una 4x4 cabina y media del 97, y me voy a ir directamente, algo que a mí me gusta, me fascina, me encanta, son estos rines deportivos con esta llanta taquetuda, que oiga, mire, nueva, nuevecita, está el juego de llantas, lo cual se agradece, y oiga, es parte de resaltar. Adicional, el detallado que tiene la camioneta a profundidad. He tenido la oportunidad de grabar con esta persona, más de varias ocasiones, sus vehículos, es una persona que es, miren, les voy a ser bien franco, se dedica, sí, a restaurarlas, a ponerlas chulas, a darles vida, y obviamente, pues, una vez que lo hace, a venderlas, y me encanta el trabajo que realiza este señor, porque realmente las camionetas que he tenido la oportunidad de grabar con él, gustan, se venden, así que si usted está viendo este video, no lo dude ni tantito en hacer una llamada, y se deje venir por esta camioneta, si usted está buscando algo así, vea el cromo, super línea, su parrilla, la pintura, no le va a encontrar ningún ojo de pescado, ninguna arañada de gato, nada de eso, y mire, como es 4x4, estas cuentan con este, este gancho, vea toda la suspensión, todos los torbillitos, hules, o sea, y aparte, no nomás es visualmente, mecánicamente la camioneta es muy bien, te voy a dejar el número de teléfono, ahí está, 3333-910742, dile que la vistes con el compa, el Chumi, para que también me dé mi propina, sí, 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 sí me da propina, claro, porque eres una persona agradecida, y yo sé que ustedes también, he tenido la oportunidad de contactar con personas, y de pronto ven estos videos, estas camionetas, y se dejan venir por estos bonitos auros, no es algo común, no es algo que te encuentres a diario, ve la calidad, la calidad de sus tapitas, el pis alfombra, observen ustedes su alfombrita, tapetes bonitos, tapicería, palanca al piso, un buen estéreo Sony con USB y auxiliar, cuenta con aire acondicionado, su tablero no está partido, no está restaurado, está bastante bien, vean su volantito, el cielo, los foquitos, o sea, caray amigos, la verdad, que es una muy buena opción, sus silloncitos de la parte trasera, mire, si acaso a lo mejor usted le instala un amplificador, o un subwoofer, y la verdad que le va a caer bastante bien, para que usted ande a gusto, como debe de ser, estas aletitas me encantan, me encantan estas aletas, estas que tengan esta apertura, esta ventilación, el color, un color muy bonito, me gusta mucho el color verde, definitivamente me gusta este color verde, mire, que tal, por donde usted quiera verla, por eso la tienen así exhibida, como en un, ahora sí que como en un exhibidor, mire, este detalle, ya me agaché, ya me ensucié mi pantaloncito, este cartoncito, pocas, pocas lo tienen, este cartoncito que cubre, y ayuda a proteger la parte de allá adentro, sus loderas, todas las cantoneras, que usted está observando, me vuelvo a agachar, no importa que me siga ensuciando, cero huellas, de, de este, de aceite, de fugas, tuvo la delicadeza, y el toque de pintarle el tambor, en color también a la camioneta, a la carrocería, me gusta, me gusta la camioneta, y vean, la, caja con este recubrimiento, de Lainamex, bastante, bastante bien, defensita cromada, plástico completo, que esto es muy difícil encontrarlos, mire, el pisapie, aquí, y te marca aquí, las libras, de, de carga, en esta parte, si, de arrastre, pero adicional acá tiene su, tirón, ya, bastante, bastante, bastante bonito, ahorita, aquí está, mire, ya abrí, totalmente, funcionable, que te parece, que opinas, recuerda que al final de cuentas, tú tienes la mejor, la mejor, opinión, acá ando ya estorbando, yo ando haciendo negociación, y ando yo estorbando, ay, discúlpenme, pero, bueno, ahí está, mira, su llantita de refacción, muy bien, muy bien, muy bien, me gusta, observa toda la línea, cómo se ve el reflejo, ahí está, ahí saluden al señor, miren, saludos, de lo bonito que se ve, sí o no, qué bárbaro, qué bárbaro, oigan, pues ya sé que van a decir, ay, mi chum, cuánto halago, me gusta reconocer el trabajo de las personas, se los he dicho, y eso es parte de mi trabajo, de la satisfacción que a mí me genera, cuando yo encuentro un trabajo bien realizado, obviamente, cuando tú restauras un vehículo, cuenta muchísimo el estado, en que se encontraba previamente, porque no todo se puede llegar a un estado óptimo, como estamos viendo esta camioneta, me van a hacer favor de abrir el cofre, para que ustedes vean la parte del motor, me estoy cansando, me estoy cansando, no se puede levantar más, porque obviamente está el toldo, pero ve usted, sticker en su parte del motor, cuenta todavía con su color original, motor 2.4 litros, estos que son protectores aislantes de calor, para que el aire condicionado, el condensador alcance a enfriar, dirección hidráulica, digo, ya no, ya, porque acá el muchacho se me va a cansar, ciérrele como no, muchísimas gracias, eso, ahí quedó, ahí está, chulada, trapito para que no quede huella, eso, oigan, y el precio, el precio lo más interesante, lo que más les gustó, es 200, 228 mil pesos, cierto, ok, si, 228 mil pesos, con su compa el Chumi, si ustedes dicen, que la vieron con el compa el Chumi, les van a hacer un buen descuento, hay precio, hay margen para negociar, díganle, que la vieron aquí conmigo, llámenle, y les va a hacer un buen, un buen descuento, créanmelo, este, pues nada amigos, me quedo hasta aquí, con el video,